Gracias Presidenta, quiero partir agradeciendo la presentación de la Fundación Nehuenco, de Andrés Gutiérrez en esta oportunidad y quisiera detenerme en una de sus primeras láminas que él compartió en esta comisión y que tiene que ver con una síntesis de todos los decretos de escasez dictados entre el año 2008 y el año 2018, es decir, en la última década, cómo se ha comportado estos decretos, esta medida administrativa, que muchas veces no necesariamente tiene que ver con una situación real, porque ahí ve una diferencia que también la hemos vivido con mucha tristeza durante estas últimas semanas. Yo me alegro por los agricultores de la región de Valparaíso y de la región de Coquimbo que han obtenido su decreto de escasez hídrica y con eso también agilizar una serie de medidas, pero cuando uno mira la misma información que usted nos ha planteado, no existe ninguna razón para no declarar a través de un decreto de escasez hídrica también en la región de Atacama. Hoy día son cientos los crianceros, pequeños agricultores, que tienen dificultades que son evidentes, producto de la sequía que hoy estamos enfrentando para poder alimentar a sus animales y por lo tanto quisiera, Presidenta, en esta oportunidad formalmente, pedir que la Comisión pudiera oficiar al Ministerio de Agricultura para que también se estudie la posibilidad de declarar escasez hídrica a la región de Atacama. En este cuadro que nos presenta hoy la Fundación Nehuenco, da cuenta cómo a lo largo de estos años la región de Atacama también ha sufrido los impactos de esta escasez, de esta sequía y por lo tanto no hay ninguna razón, solo la discriminación, para no declarar también a través de este decreto medidas adicionales para apoyar a nuestros pequeños agricultores, a los pequeños crianceros y creo que esta presentación también nos ayuda a colocar el foco de establecer medidas administrativas como esta, que son paliativas, pero también medidas, como lo ha señalado la propia Presidenta de la Comisión, que permitan a los países anticiparse y establecer acciones muy concretas para lograr disminuir los efectos de los gases invernaderos, los efectos de la sequía y hacer un aporte mucho más concreto también a un manejo adecuado de un bien que es tan escaso como lo es el agua, particularmente en las regiones del norte del país. Bueno, obviamente...